hola amigos de gol méxico de acuerdo con un ranking del monitor financiero de bloomer las monedas de líbano y de argentina sufrieron las mayores devaluaciones frente al dólar del año pasado la libra libanesa registró la mayor pérdida de valor con respecto a la divisa estadounidense se devaluó un 89,89 por ciento le sigue de cerca el peso argentino que perdió casi el 78 por ciento de su valor argentina además es el país que ha pasado el mayor número de años con un crecimiento negativo del vip en el último medio siglo es decir 21 años entre 1971 y 2022 de acuerdo con el banco mundial por otro lado argentina fue cuarto país con la tasa de inflación más alta del mundo el año pasado según los últimos datos del fondo monetario internacional el viernes pasado en méxico el famoso dólar arrancó la jornada cotizando 16.96 pesos por dólar mayoreo la última vez que pasó esto fue hace más de tres meses diferentes analistas aseguran que hay dos razones por qué pasa esto la primera sería que el dólar se debilitó a nivel internacional la segunda razón podría ser el diferencial de tasas entre méxico y eeuu puede ser esas dos razones pero la verdad acá es que el super peso nuevamente rompe la barrera de 17 pesos y este viernes pasado cotizó 16.96 por dólar increíble pero real en méxico dependen de sí mismos tienen moneda propia acá en argentina es todo lo contrario y si no me crees escucha este dato que realmente preocupa y mucho más de lo que venimos sí más de lo que venimos aprendiendo viviendo sufriendo día a día los argentinos escucha según datos de marcelo bonene periodista argentino él informó que el banco central de la república argentina está pensando si considerando emitir billetes de 20 mil y 50 mil pesos y obviamente esto es ante el impacto de la famosa inflación se dice que en un principio se pensó en los billetes de 5 mil y 10 mil pesos pero el miedo acá y que estos billetes queden cortos hoy en día el billete de mayor denominación es de 2 mil pesos pero se ven muy pocos en las calles estos billetes de 20 mil y 50 mil pesos podrían entrar en circulación en marzo increíble pero real billetes de 20 mil y 50 mil pesos una clara demostración de la famosa inflación que se come el bolsillo del pueblo argentino ya que estamos en argentina escucha esto es increíble pero real nunca pasó por manifestación el gobierno argentino el gobierno de javier me ley va a cobrar a organizaciones 60 millones de pesos si luego de esta primera manifestación contra javier me ley bueno el gobierno decidió cobrar esta multa de 60 millones de pesos escucha entiendo según recuerdo yo les había comentado ayer se firmó se dictó finalmente la resolución para establecer los parámetros que determinan los costos de ese operativo costo que por supuesto vamos a intimar a las organizaciones para que por supuesto se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía hay una estimación del costo del operativo en 60 millones de pesos y por supuesto esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales de acuerdo al protocolo de orden público se identificaron las siguientes organizaciones sociales que estuvieron involucradas en toda esta descripción que les estoy haciendo y que se las voy a enumerar son 14 el polo obrero la corriente clasista y combativa el movimiento evita la william cook mtr 12 de abril cuba mtr libres del sur darío santillán la dignidad el fol barrios de pie torres el mt y el movimiento patria justa estas son las 14 organizaciones que están involucradas en los episodios que les comenté y bueno gente así están las cosas en argentina volvemos a méxico sí antes de irme escuchen esta información que seguramente millones de mexicanos se van a sentir más que orgullosos el viernes pasado lópez obrador dijo como siempre obras públicas adentro ayer viernes se inauguró el tren interoceánico sí lópez obrador sigue sorprendiendo sigue inaugurando obras realmente se nota y mucho el esfuerzo el compromiso de lópez obrador al pueblo mexicano el desempeño del peso mexicano ha sido una de las grandes sorpresas del 2023 tras obtener resultados positivos en su cotización frente al dólar estadounidense una situación que está influyendo en la forma en que los usuarios de ese país utilizan criptomonedas como pico y la divisa mexicana alcanzó un aumento del 12 por ciento en su valor en lo que va del año el tipo de cambio terminó la jornada de este 16 de junio en el nivel de 17 unidades por dólar según datos del banco central de méxico bueno amigos por favor no te olvides de comentar este vídeo muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición